Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a este espacio. Espero que te encuentres excelentemente bien. Hoy martes te voy a platicar sobre un avance más de nuestra telenovela favorita Minas de Pasión en su siguiente capítulo. En esta telenovela Minas de Pasión vemos como Leonardo está cayendo en las manos de Victoria. Estará comiendo de la palma de esta mujer. Estará dispuesto a hacer lo que sea con tal de que ella le dé una oportunidad. Leonardo y Sara tienen serios problemas y Sara está intentando tener la relación. Pero como ya sabemos que Leonardo está a punto de enterarse de la infidelidad de Sara, no creo que esto dure mucho. Aparte, Leonardo va a tener la oportunidad con Victoria más adelante. Leonardo y Sara han hablado de un posible divorcio, así que posiblemente las cosas queden allí donde Leonardo y Sara estén oficialmente divorciados y no tengan nada que los ate. Mientras tanto, Victoria, por otro lado, está recibiendo grandes órdenes en la mina y muchos de los mineros ya se están quejando. Victoria y Roberta tienen una lucha de poder porque Victoria es la favorita hoy en día. Roberta, por más poder que tenga, quiere ser la patrona a como del lugar. Victoria no está al tanto de lo que está sucediendo fuera de la mina, pero está buscando todo para darse cuenta. Sara se quedará en las calles porque Roberta le dejará sin nada. Leonardo no se hará cargo de Sara y más aún sabiendo que Romy, la pequeña niña, ni siquiera es de él. Si esto se llega a desatar, la familia de Adalberto quedará en gran vergüenza porque Adalberto siempre posiciona a su familia como la mejor. Y ante los ojos de las demás personas, vemos que la familia de Adalberto es de gran ejemplo. ¿Qué opinas tú de estos detalles? Comenta y suscríbete y nos veremos en otro avance más de la telenovela.